TEDIC y Cuarto Mundo, desde los rincones más calurosos del corazón de Sudamérica, hacen este podcast para todos quienes buscan en internet un espacio donde crecer libremente, orgullosos y sin miedo. Esta es la serie Libres y Segures en Internet. Somos Nico Martínez, de Cuarto Mundo, y Fernanda Carles, de TEDIC. Nuestros cuerpos fueron amarrados, sometidos e inclaustrados. El concepto de economía del deseo recorre diferentes autores en diferentes épocas. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de la economía del deseo? Según Sueli Rolnick, que un individuo sea sujeto de deseo supone estar en concordancia con una lógica empresarial, competitiva y tecnocomunicacional. O sea, reproducir ciertos patrones estéticos, resultados de un mandato comercial. Cuerpos de gimnasio, maquillajes blanqueadores, quemadores extremos de grasa, operaciones de glúteos y senos, etc. El cuerpo, para ser deseado, según la sociedad profundamente intervenida por los mandatos y valores del mercado, tiene que ser uno, el que venda. Jazmín Ruiz Díaz, periodista, escritora, investigadora y candidata a doctorado en Cultura, Medios e Industrias Creativas, nos ofreció sus puntos de vista sobre el tema. Lo que me parece muy interesante es que la tecnología y lo digital y lo online no inventa una realidad, sino que reproduce en su propia forma las cosas que están pasando ahí en la sociedad y cómo la cultura es y qué valores tenemos o cuáles son los valores hegemónicos. Y eso es lo que digamos se filtra y se potencia y se visibiliza y se invisibilizan otras cosas, pero como que todo eso existe. Y particularmente las aplicaciones de citas, a mí me parece interesante cómo eso se reproduce, pero también cómo no se puede ocultar la diversidad sexual que existe. Y yo siento que para muchas personas las aplicaciones de citas son un espacio de hasta de estar protegides. La sociedad es ante todo y por encima de todo una actividad corporal, dice Randall Collins. Sin embargo, poco a poco nos vamos acercando cada vez más a un mundo que se extiende más allá de lo material y la virtualidad pasa a ser una condición necesaria de la existencia. Hay una interrelación entre los vínculos offline, o sea, en línea, con la experiencia offline, fuera de línea. Según una autora, Brions Medina, esto puede pasar a denominarse on-life, ese vínculo entre lo virtual y lo no virtual, que cada vez más va desdibujando sus fronteras. Las apps lo hacen porque obviamente le genera flujo, pero al tener un público consumidor que le aparece buscando una amplia diversidad sexual, por más de que tu país tenga un discurso sobre lo que es la familia o sobre lo que es la idea de cómo es la sociedad paraguaya, pero bueno, la realidad es que tenemos aplicaciones de cita y que esos son espacios donde la gente se está encontrando y eso me parece positivo. Las aplicaciones de cita están en auge. Todas tenemos alguna aplicación de citas, y si no es así, Instagram, Facebook, Twitter, cualquiera puede servir para este fin. Atrás quedaron las épocas de los mails falsos que se pasaban por Orkut en el 2008. Hoy las aplicaciones de citas están abiertas a diferentes identidades para establecer vínculos amistosos, laborales e inclusive sexuales. Sin embargo, como todo, estas aplicaciones también tienen su contracara. Desde Brasil nos comenta su experiencia Estefanía Paola, cofundadora de la Servidora Clandestina Feminista, un servidor para páginas de contenido feminista de todo el sur global. En el año pasado, en Brasil, un artista que se llama Roma Gaga ha tenido su cuenta apagada del Tinder diversas veces, como hacía una cuenta y después de algunos minutos ya la cuenta era apagada. Y así. Entonces, ella ha creado como una hashtag en Twitter para hacer como una presión e incluso saber de personas que son trans pasan por el mismo problema. Entonces, ella creó este hashtag que es Tinder transfóbico. Y así. Hubo igual un montón de personas que pasan por la misma situación. Entonces, la hashtag como que ganó mucha popularidad en el Twitter. Y el Tinder fue allá como darle una respuesta, pero al final, al final las respuestas son todas como insuficientes, ¿no? Es como un informe de publicidad, de que se está trabajando para eso, que... Pero al final, o sea, las respuestas siempre son insuficientes y la cosa sigue pasando. Un otro caso que también ha pasado aquí es que en el año, creo que fue el año que pasó, o al principio de este año, en Curitiba, dos hombres gays fueron asesinados por un hombre que cuadraba las citras por aplicaciones también y este asesino como que robaba y después mataba a las víctimas. Incluso luego de este caso y muchos otros, la organización Alianza Nacional LGBTI+, hizo un manual práctico con algunos tips para no ser muerto por personas LGBTfóbicas. Entonces, eso yo considero una cosa buena y muy triste al mismo tiempo, ¿no? O sea, tener que crearse un manual, para eso es como horrible, ¿no? Vivir en este mundo, así como hay que tener un manual de cómo no morir, ¿no? Entonces, horrible eso. Este deseo que se busca abrir paso por las redes sociales, en esa instantaneidad a la que nos acostumbramos, muchas veces deja pozos difíciles de saltar a la hora de protegernos, en especial a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, yo creo que lo primero sería pensar la seguridad desde el principio, o sea, tener la seguridad desde el diseño mismo de la plataforma o de lo que sea. No como, porque lo que yo creo que pasa muchas veces es que la gente se da cuenta de que es necesario pensar en eso después que pasa algo malo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pensarlo desde antes. Además, tener en cuenta la diversidad de personas que van a utilizar la herramienta y diferentes niveles de conocimiento en el curso de las tecnologías digitales y garantizar que todas las personas puedan entender lo que implica estar en una app segura y una no segura para ellas. Entonces, tener eso como desde el principio de una manera que sea sencilla para entender lo que pasa, por qué es importante, también garantizar el uso del cifrado en todas las comunicaciones de las aplicaciones, porque igual hasta hoy las aplicaciones que no utilizan como el cifrado en las conversaciones mismas, igual eso está malísimo, ¿no? Que sepas que estás en una conversación, ¿no? Porque si estás en una app, tú vas a tener este tipo de conversación. Es saber que puede ser que alguien pueda acceder a tu conversación es como horrible, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa muy importante dar la posibilidad de que la gente pueda mostrarse tal cual quiere, ser identificado. Por ejemplo, tener en la aplicación también en el flujo el uso de los pronombres que la persona elige también, como sea una manera de respetar a la gente, ¿no? Y las diversidades y todo eso. Yo creo que un punto que sería interesante es ofrecer también en el flujo mismo de las aplicaciones, informaciones sobre derechos, qué cosa es una violencia, qué cosa estaría mal en una interacción para, en una aplicación de cita o mismo en una cita, qué cosas una persona tiene que estar atenta al estar en este espacio para una cita. Creo que eso estaría interesante. Y también que las apps estuvieran al tanto de las leyes locales, en la cultura local, de alguna manera también. Una vez que todo está desarrollado en el norte global, yo creo que es importante tener una perspectiva local. Las aplicaciones, así como todo en internet, no crecen como hojas en los árboles. Las aplicaciones son creadas, diseñadas y programadas con un fin específico. Son pensadas y planeadas. Uno de los elementos que nos ayuda a pensar sobre la forma que tienen estas aplicaciones de funcionar es entender, como nos explica Estefanía Paola, de dónde vienen las mismas. Todas las apps que utilizamos acá en Latinoamérica, yo creo que no hay ninguna que fue hecha acá o por gente de acá, o mismo que hay en el equipo personas que son de aquí, que conocen también nuestro contexto. Entonces, como todas las otras cosas que son muy masivas en internet hoy en día, que son producidas y hechas por hombres brancos en el norte global, así también pasan las aplicaciones, mismo que ellas sean como enfocadas en la comunidad LGBT. Las redes sociales son algo que llegaron para quedarse, y con ellas todo el mundo que nos ofrecen, los nuevos lenguajes, las nuevas dinámicas. Llegó el turno de ponerlas sobre la mesa y reclamar, como reclamamos a todos los lugares que nos quieren expulsar, nuestro derecho a desear siendo libres y seguras. Justamente en esos espacios que parecieran más superfluos es donde hay cambios muy radicales para hacer, y es en el día a día donde hay muchísimas reivindicaciones, sobre todo para mayor inclusión LGBT. Es súper importante que tengamos estas conversaciones, no solo sobre aplicaciones de cita, sino sobre cómo pensamos el amor, el deseo, las parejas, desde dónde estamos incluyendo, entre comillas, o no, o excluyendo. Y que es importante, una frase que no quiero pifiar con la autora, pero creo que es de Luciana Pecker, decía, la intimidad es política. Esta es una producción realizada por Fernanda Carles y Nico Martínez para Radio Cyborg Feminista y Puto el que le dé, de TEDIC Paraguay y Cuarto Mundo, con el apoyo de Frida, en el marco del proyecto Libres y Segures en Internet. Para más información, podés visitar nuestro sitio cyborgfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org. La edición de este podcast estuvo a cargo de Belén Jiménez. Agradecemos la colaboración de Jazmín Ruiz Díaz y Estefanía Paola como entrevistadas para este episodio. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción de la introducción y cierre de este episodio es Clap Back, de Quetzal. Esta canción cuenta también con licencia libre CDC.